La comunidad de pavones se llenó de fútbol en la celebración de la segunda edición del torneo nocturno. Para esta ocasión se inscribieron cinco equipos que participaron en el mundialito, donde se jugarían dos vueltas, todos contra todos. El torneo es dos vueltas, todos contra todos, con la modalidad que todos participaron en pavones en la noche. Después de las dos vueltas, los primeros cuatro clasifican, luego primero contra cuarto, segundo contra tercero, semifinales y una gran final. Debido al éxito del evento anterior, buscaron que la premiación fuera similar. Es por lo menos igualar, al torneo pasado le dimos al campeón, le dimos un uniforme entre dos piezas, sublimado, al segundo le dimos un juego de camisetas, al tercero le dimos cuatro balones, a cada equipo puede participar un balón, y al goleador le dimos 45 mil colones en efectivo, y al equipo más disciplinado dos balones. Uno de los equipos que hizo su participación es el de ricos y famosos, quienes se complacen en colaborar con la comunidad de pavones. Lo importante acá es colaborar con la comunidad de pavones, es una comunidad organizada, que trabaja fuerte, que se esmera por salir adelante, y nosotros como equipo de fútbol de ricos y famosos, lo menos que podemos hacer es colaborar con ellos, estar acá, apoyándolos en este tipo de torneos. Para los jugadores del equipo de pavones es importante la realización de este tipo de actividades, para no solo apoyar, sino que también se pueden preparar y compartir, que es lo más importante. Es muy importante, porque así apoyamos mucho a la comunidad, y el equipo está bien, y es bonito, porque se trae un proyecto a pavones, y el equipo se pone bonito, y los campeonatos son cerrados. Me parece muy bien, porque aparte de que se presta para que juguemos fútbol, y compartamos todos aquí, entre amigos, digamos, más que todo. La segunda semana de enero iniciará el torneo oficial del equipo.